¿Qué tal amigos de Artículo 66? Me encuentro en casa de Don Carlos Brenes Escarcelado político por la dictadura de Níor Ortega Don Carlos es guerrillero Perteneció a la fila del ejército popular santinista Y parte de su vida la dedicó por la liberación de Nicaragua Que ahora también Tuvo que como consecuencia también estar secuestrado por el régimen de Ortega Don Carlos, buenas tardes ¿Qué tal su experiencia? Secuestrado después de que usted dio su vida también por la libertad de Nicaragua Bueno, realmente es una experiencia que no nos sorprende Y tampoco no fue una sorpresa Que los nicaragüenses no la hayan conocido antes Y no la hayan vivido antes En el régimen de Somoza se debió exactamente lo mismo ¿Cómo le tocó vivir en los calabozos de la dictadura Siendo inocente usted y que lo estaban acusando de terrorismo? Bueno, ahí hay tres cosas que hay que destacar Primero, lo que hubo fue un proceso de humillación A alguien que había sido guerrillero por la lucha de liberación nacional Que había pasado a ser parte de la defensa del estado nicaragüense Después del inicio de la revolución Y que ahora estaba siendo devorado Por algo que él había iniciado Y que había desarrollado en la construcción del nuevo estado nicaragüense ¿Cómo se da su secuestro? ¿Qué pasó ese 28 de agosto? Sí, ese 28 de agosto se materializa en una serie de amenazas Que venían transcurriendo desde 2011 Cuando nosotros logramos a través de distintos medios de comunicación La denuncia y la crítica, el señalamiento Y el avisorar lo que se le avecinaba a Nicaragua Y que fue lo que transcurrió del 18 de abril hasta esta fecha ¿Cómo le cayó a usted esa noticia? ¿O cómo recibió ese momento que a usted lo secuestran? ¿Dónde lo secuestran? ¿Cómo lo secuestran? Sí, nosotros estábamos haciendo trámites migratorios En la aduana de Peña Blanca En el puesto migratorio Y ahí se acercó un oficial A decirlo de manera clara Diciéndome que yo era objeto de interés policial Y que quedaba detenido Las razones no fueron explicadas Únicamente que era objeto de interés policial Ya había una acusación que estaba pesando sobre mí Y en ese momento pues las cosas no fueron tensas Pero posteriormente de ahí al traslado al chipote Sí fueron de manera humillante, agresiva y degradante Cuando usted dio parte de su vida Para el ejército de Nicaragua Perdón, para el servicio militar Usted luchó por la libertad de Nicaragua Y ahora el gobierno El mismo gobierno por el que usted luchó Lo está encarcelando Bueno, realmente si usted somete a las necesidades de tu país Y ese es tu derrotero principal Lo que venga de ello no debe de asustarte No debe de promoverte Pero obligatoriamente no es nada sabroso Saber que lo que vos creaste te está devorando Cuéntenos un poco de su historia Cómo usted siendo un joven No sabemos de cuántos años Me gustaría que nos dijera Decide enfilarse en el servicio militar Cómo surgió, cuál es la historia de don Carlos Reyes 1970 yo soy un estudiante Iniciando el ciclo básico en Masaya Y se dan las protestas de la salud y de la leche Y hicimos el primer acto de presencia política Con la toma del Instituto Nacional de Masaya Y un enfrentamiento con los Arroc de aquella época 1973 como producto de ese activismo individual Soy reclutado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional Paso a ser militante Un profesional clandestino Hasta 1979 Donde en Chinandega me corresponde dirigir Junto con Dora María Tellez El Frente Occidental de Rigoberto López Pérez 1979 ingresamos al ejército En 1992 al término de la guerra civil La segunda guerra civil Pues sabíamos que ya habíamos cumplido La misión de defender la revolución Y había muchas cosas que ya venían perfilándose De manera clara En lo que iba a ser la abdicación de la revolución Y la traición de los ideales Y de pensamientos que no podían ser materializados Y aceptados por la población De tal manera que con tres planteamientos distintos En tres épocas distintas en los últimos 40 años El planteamiento del Frente Sandinista En un posicionamiento ideológico Ha sido rechazado por la población ¿Cuántos cargos ocupó usted en el servicio militar? En el ejército nosotros estuvimos Como fundadores del ejército En la segunda región militar Chinandega Quinta región militar Puerto Cabeza Celaya Norte Luego estuvimos En la Brigada de Tanque Fuimos fundadores de la Brigada de Tanque Luego estuvimos En la región especial de defensa de Managua En los años 75-76 La conocida en la época del pájaro negro En la defensa de Managua Y luego regresamos En 1987 A Chinandega A ser nuevamente Efe Militar Y al concluir la guerra Terminamos En Chinandega Y Allí Comienza ya Una nueva etapa Fuera del ejército Y Con Escasa ligazón Con el Frente Sandinista ¿Cuál era su grado? Sargento Polonero Sí Al terminar la Guerra Contra Somoza A mí se me dio El grado de comandante Y al salir del ejército Terminó Concluir con el grado de coronel Usted Se tomó fotos Usted compartió Momentos Con Daniel Ortega Hay imágenes Que usted sale con él A la par de él ¿Cómo fue Ese momento Que a usted Estando en la cárcel Sabiendo que El mismo El mismo servicio Que usted brindó El mismo servicio Que usted brindó A esa persona Porque Él es uno De los De los dirigentes Principales Del partido Sedinista Lo estaba Encarcelando Es que bueno Allí hay una cosa Que Había que aclarar Nosotros No somos leales A ninguna persona Sino a una causa A un país A un pueblo Y no entendemos Y nunca hemos entendido Que estamos al servicio De ninguna persona De tal manera Que si se puede reconocer Como un líder Pero no como la fuente De inspiración De todo un país De toda una sociedad Otros lo entienden De esa manera Bueno Y De ahí que no me sorprende La actitud de él Y haber estado En circunstancias Muy pocas No profundas Hay otras Incluso Escasas relaciones Pero al fin y al cabo Mi inspiración No es un dirigente No es un caudillo Es la causa Del país La posibilidad Del desarrollo Y la factibilidad De hacer una Nicaragua En paz Y a como se desarrolla El resto del mundo Y el resto de Centroamérica En condiciones De democracia Y con desarrollo económico En una economía De mercado libre Don Carlos ¿Usted cree que Nicaragua A como lo ha dicho El gobierno Hubo un intento De golpe de Estado? Bueno Quien Asevera eso Tiene que demostrarlo Tiene que probarlo Es una cosa Decirlo al peso De la lengua Y otra cosa Es demostrar Claramente En que consistió Cual fue la estructura La organización El medio Y los medios De eso Yo creo que Al peso de la lengua Se puede decir Diciendo cosas Pero creo que No son demostrables Porque no lo hubo No hubo golpes de Estado No hubo Ni intentos Lo que hubo Es un acto soberano Del pueblo Nicaragüense Revelándose Contra las arbitrariedades Y el abuso De un poder Absoluto Hegemónico Y totalitario Don Carlos Estando usted En los calabozos Del chipote Estuvo en el chipote ¿Verdad? Sí Estando en el chipote Estando en la modelo ¿A usted lo tindaban De traidor? ¿Le decían esa palabra En algún momento? No Lo he oído en la calle Y lo he oído en los medios Pero no lo oí Oficialmente De quienes me tenían Cautivo No lo oí Eso Tratos despectivos Incluso Algunas increpaciones Pero no llegaron A tanto Debo decirlo Que en el caso De la policía No lo fue Fue un trato Bastante respetuoso Excepto en unos Pocos momentos ¿Lo golpearon? No No Pero sí Hubo un intento De doblegarme Ante los medios De comunicación Para ser presentado En la Plaza del Sol Quisieron Presentarme Humillado Golpeado Avergonzado Y no lo lograron Pero La represión Cuenta y dura Fue ya una vez Llegando al sistema Penitenciario nacional Ahí se hubieron Intentos De todo orden ¿Ve? Incluso El más Duro Es la falta De asistencia Médica Durante Siete meses En Un volumen De enfermedades Y padecimientos Que llevan Más de 30 años ¿Usted Cuando lo llevan A la modelo Usted va directo A la 300? Voy directo A la 300 De manera Incomunicado Con cuatro meses Sin luz Y tres meses Lleno de agua Mi Mi Celta Diez meses Secuestrado Y lo condenan A 32 años A 32 años ¿Cuál fue su reacción Ante Ante Escuchar Esa sentencia? A mi lo que Me dio tristeza Es la perversión Del estado Que había sido Alimentado Por tanto tiempo Supuestamente Revolucionario Supuestamente De izquierda Pero comportándose Como cualquier Gobierno fascista Don Carlo Usted está libre Luego que se aprobó Una ley de amnistía ¿Qué opina usted De esa ley? Bueno Se te perdona algo Cuando has cometido En este caso Acusaciones Expresas Sobre Cuatro elementos Que castiga La legislación Pero efectivamente Si no hubiesen Prefabricado eso Jamás Hubiesen Existido Los cargos De tal manera Que no se puede Perdonar Aquello que no has cometido ¿De qué lo acusaban? Terrorismo Crimen organizado Obstaculización De La vía pública Y Entorpecimiento De la vía pública Y daños A la propiedad estatal ¿De dónde De dónde Asumieron ellos Esos delitos Bueno Ellos presentaron Unas pruebas Que el sentido común En un análisis Imagínese Que para poder Aceptar a usted Un veredicto De un accidente De tránsito A usted le permiten Apelar Le permiten Fotos Le permiten Una serie de cosas Pero en este caso En una acusación De esa magnitud El elemento De defensa Fue totalmente Eliminado De tal manera Que no hubo capacidad De que aceptaran Ninguna prueba Ningún testigo Y ninguna versión Con ninguna lógica De tal manera Que la amnistía Es para perdonarte Un delito Si lo has cometido Pero en este caso Hubo una trama Una acusación Sin fundamento No sé por qué La amnistía Tiene que cubrir Algo que no existió ¿Usted desaprueba Esa ley? Absolutamente En el sentido En el espíritu Que ha sido Dictaminada ¿Ya? Te perdona Un delito No te está perdonando La condena Te perdona El delito La condena Es posterior Al delito Pero si no hubo Delito ¿Cómo va a haber condena? ¿Qué pasa Don Carlos Brenes? ¿Están ustedes En las celdas En las celdas De la modelo El 16 de mayo Cuando muere El preso político Eddie Montes ¿Cómo le llegó Esa noticia? ¿Cómo la recibió Usted Sabiendo que También él era un ciudadano Que estaba secuestrado? Bueno Yo tuve la oportunidad De conocerlo Exactamente Al día de mi cumpleaños El 20 de abril Ahí En una actividad En el sistema penal Y Nos presentamos Nos conocimos A los pocos días Sucede el hecho Estábamos nosotros allí Ya tenían bastantes días Como unos 20 días Los jóvenes De estar protestando Por ahí Y sabíamos que estaba De manera fuerte Varios contingentes No uno Para reprimirlo Ese día Cuando iniciaron Los tiros Supimos Que allí había Un volumen de armas De fuerza De fuerza Y volumen Desproporcionado Que comenzaron A accionar Y como consecuencia Ahí iba a haber Un fuerte Derramamiento De sangre Obviamente Eso es lo que Uno calculaba Estando sin ver Sin más que oír Y por el fuego Y por el fuego nutrido Creíamos que El volumen De heridos Que no fueron Por balas Sino más tarde Fueron por Un golpeo Brutal A los jóvenes Que estuvieron allí En este caso Se calcula Entre 18 y 20 ¿Cree usted La relación Del gobierno Que dice Que Don Elis Trató De 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 desarmar A un custodio Mira Ya es hora Que ya había presentado El acto Investigativo Oficial Del Estado ¿Verdad? Pero a estas alturas No lo había Ya debiéramos De tener Una idea Yo no puedo decir Porque no lo vi Pero obviamente Un arma de guerra Es para la guerra No tenía cabida En el sistema En cualquier parte Del mundo Usan otro tipo De armamento Otra forma De sometimiento Que en este caso Las vemos De manera exagerada Excesiva Con una consecuencia Importante Importante En el sentido Que un hombre Reducido Fue herido De un costado Y muerto Con un arma De combate ¿Consideran Que El régimen De Ortega Al dejar libre A los presos Políticos Que ya Don Eddy No pudo Gozar De esta libertad Que es merecida ¿Considera Que el régimen Estar perdiendo Fuerza ¿Por qué Liberó A los presos Políticos? Bueno Hay varias razones La primera Es de orden Político Tenía un compromiso Político Firmado Ante la alianza La amnistía Una decisión Que ya la tenía Calculada Y que buscó Su momento Y la promulgó En la semana anterior A la liberación Nuestra De tal manera Que Hay un exceso De todo Un cálculo Muy frío Una represión Perversa Diría yo Ese es el término Perverso Hay una perversión Del momento Político Del nivel De represión Del tipo De represión De cuándo Hacerlo Y si ha caído En una contradicción Porque a estas alturas El pensamiento De origen Sandinista Está en la discusión De todos estos temas Que han acontecido El último año Y ahí están habiendo Un reposicionamiento De las fuerzas Sandinistas En general Y aún dentro Del orteguismo En que si es viable O no Seguir sosteniendo Este régimen ¿Cree usted Que la salida A esta crisis Pueden ser Las elecciones Anticipadas? Indudablemente Que no solo De la crisis Sino De la viabilidad Del país Para encontrar Posibilidades De desarrollo ¿Puede perder Ortega Estas elecciones? No puede Ya las perdió Eso va a ser Tan fresco Tanto Porque haya Una elección Adelantada Como por qué Ortega Quiera sostenerle Tercamente Hasta el punto Que él considera Que es Su mandato Constitucional ¿Considera Que Las elecciones Van a ser Hasta el 2021? ¿Va a aguantar Ortega Hasta el 2021? Bueno ya Me estás poniendo En el nivel De adivino Pero en el nivel De cálculo Que si hay Aquí falta Por ver Mucha presión Y un debilitamiento Del régimen Que Posiblemente Se vea obligado A marcar La ruta Que ya está Determinada Por el diálogo Y por la presión Internacional Los jóvenes Que salieron Y los adultos Así como usted Al salir Siguen demandando Justicia Siguen denunciando Los atropellos Como en el caso Que usted lo está haciendo En este momento El gobierno Ha amenazado Que si se vuelve A levantar Vuelven a ser Secuestrados Vuelven a ser Capturados ¿Qué le queda Al régimen De usted Ante Estar el levantamiento Que nuevamente Los jóvenes Y los adultos Están demandando Bueno Una de mis sorpresas Es que al salir He visto Una reactivación De la movilización Popular Y de la protesta En grupos Fuertes Masivos En prácticamente Todos los municipios Y todas las ciudades Donde han sido liberados Los medios políticos Y Yo creo Que tenemos Que seguir acompañando Al soberano Al pueblo La soberanía No reside En el régimen En el estado El soberano En el pueblo Y él se expresa De las maneras Que considera Conveniente En cada lugar En cada momento Ya hemos tenido Distintas experiencias Del 70 Para acá En el que El soberano Se manifiesta A veces De manera Cívica A veces De manera Pacífica A veces Con las armas Y a veces En un nivel De sublevación Y levantamiento Cívico Que fue lo último Que aconteció En abril Del 18 ¿Soñaba usted Con esta libertad? ¿Usted estaba seguro Que iba a salir Antes que se terminara Este año? Yo estaba seguro Que El régimen Está En sus últimos momentos Ahora Ponerte fecha Decir Es mayo Es junio A estas alturas De la vida No No es una angustia Ni una tensión Para nosotros Determinar El momento En el que Iba a desembocar Necesariamente En la liberación De nosotros Lo que si yo Estaba seguro Es que el régimen Ya quedó Sin habilidad Política Sin perspectiva Política Y que eso Era un problema De tiempo ¿Cree usted Que las bases Del sandinismo Están flojas? Bueno Eso No es una pieza Mecánica Para verla De esa manera Pero si van En un proceso De mengua De deterioro De decantamiento Y de desencantamiento De las posiciones Originales Del régimen Y ya se pueden Hacer los primeros Cálculos Y ya hay Bastantes cálculos Cuanto sea Deteriorado Se cuantifica Pero a eso No termina ahí Porque el proceso De discusión Y de debate De la sociedad Sobre la crisis Están Permanentes Y hay algunos Que dan De manera Extrema Hacia abajo O hacia arriba Un número Determinado Pero lo importante Es Que al final Y al cabo Siempre va a quedar Un remanente Que va a considerar Que la dictadura Era una viabilidad Independientemente Que esto Transcurran 10 o 20 años Más tarde Si vos recordás Hace años Todavía Usted oía Oír Y decir Viva Somoza Dentro de 15 años Van a haber Algunos noctámbulos Que van a decir Viva Daniel Pero serán Algunas personas Don Carlos Su mensaje Para el gobierno De Orgega ¿Cuál sería El día de hoy? Que Hay que evitar El deterioro Del país El deterioro El cansancio De la población Y que Vaya a haber Unas protestas Como las que hubieron En abril ¿El pueblo se puede levantar? Se puede levantar Perfectamente Si yo veo Que hay disposición Hay una juventud Muy claramente Definida Y un Porcentaje De la población Nicaragüense Que Es amplio Y una mengua Clara Y notoria En el soporte Político Del régimen Dictatoriano ¿Perdona a Ortega Por haberlo secuestrado Injustamente? Yo no perdono Ni Es parte De la vida Política Del país Y bueno Aquí quien tiene Que perdonar Es el pueblo El 17 De julio De junio Perdón El 17 El 17 El 19 De junio Para ser exacto Limpian La zona central De Masaya El 19 El 17 El 19 De junio El 17 De julio Barren Comunimbo Su experiencia Militar ¿Cree usted Que eran solamente Policías? ¿Cree que solamente Eran chavalos Los que andaban Con armas De alto poder? No Bueno Ahí hay una experiencia Que es la organización De la fuerza Ahí hay una fuerza Punitiva Que tenía Componentes Estrictamente Militares Con exploración No puedo decirte Porque La caracterización Del ejército Son determinadas Normas Conductas Procedimientos Y armamento Y si Creo que si Porque quien Tiene fuerza Aérea Aquí Es el ejército Y nosotros Vimos Una avioneta Durante Todo ese Período Que dilató El levantamiento En la ciudad De Masaya Y solo el ejército Tiene fuerza Aérea Y solo el ejército Autoriza Los vuelos Aéreos A través De aeronáutica Entonces Ahí estuvo Involucrado El ejército Andaban RPG7 Eso solamente Es uso Armamento Se mira Ametralladoras Que son Componente Estricto Del ejército De Nicaragua En manos De personas Civiles Vistas De civil Y aún En manos De la policía No deberían De estar Porque es armamento De combate Y el armamento De combate Es para el combate Ahí había Un levantamiento Civil ¿Tiene miedo Don Carlos? Ninguno Ninguno La mayoría De las cosas No dependen De De uno Uno no nace Donde quiere Ni muere Cuando quiere Ni muere En el lugar Que quiere ¿Ha pensado En el exilio? No No Ni he pensado Dejar de visitar A nadie Ni en ningún lugar Ni saludar A nadie Yo sigo En mi vida Esto Fue una circunstancia Que yo la consideré Que en un momento Terminaba Y ya terminó Y la crisis Del país También va a terminar Y positivamente Para Nicaragua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!